Valdorioti Music, equipos de sonido, instrumentos musicales, luces y más. Ubicado en la calle Valdorioti en Nahuabo, porque para sonido y todo lo demás, Valdorioti Music es tu mejor opción. ¿Está maestro? ¡Betty, ya, ya, ya! Ah, mira, yo no sabía de ti, pero las chicas del cuartel de la fea ahora son modelos. Ah, para que veas cómo estamos, que no hay mujer fea, sino mal arreglada. ¡Miren esto! Marce, Armando le está susurrando cosas al oído de la venezolana. Necesito que desfilen para mí. ¿De qué? Esta noche a las 8 por Telemundo. ¿Sí o no que quedé, po? Don Hugo, por favor, piensa usted con esa falda. Y un saludito especial a nuestras fans número uno, Yanely Castro Ortiz y Ángela Rivera. Fan número uno de Puerto Rico Gana. Alfa, por aquí todo el mundo hace lo que le da gana. Betty llegó aquí tranquilita y ahora modelas, tiene más saludos que Tatín. ¿Qué hacemos? Aquí todo el mundo hace lo que le da gana aquí. Bueno, pero sí ahora. Quiero primero que todo darle las gracias a los tres y al grupo de ustedes que lo hicieron brutal. Pero, como todos los concursos, pues hay un ganador que sacó un poco más de votos. Y el ganador o ganadora, con un 45% de votos, pase al frente, Charlotte Castro. Charlotte, felicidades. Gracias. Gracias. Gracias, Urban. Gracias, Nicole. Cada vez el Open Daily Show se pone más interesante, se pone súper chévere. Vienen aquí con mucho talento, con muchas destrezas. Y las personas que ganen o no ganen, esto es una oportunidad de dar a conocerse única en este momento. Así que usted aprovecha el máximo, siéntase contento, gane o pierda, que está aquí y lo vieron y demostró usted de que estaba hecho. Eso es bien importante para nosotros. Mire, pero ahora yo quiero que alguien gane hasta 400 dólares en su casa. Llama ahora mismo, 641-2178. Llama, llama, llama. 641-2178. Primera llamada. Hello. Buenas noches. Sí, buenas noches para participar. Aquí está. ¿Quién me habla? Fernando. Fernando. Era finito atrás el chiste. Un ratito atrás andando. Finito. Ese mismo, ese mismo. Fernando, ese chiste, ¿cuántas veces te lo han hecho en tu vida? Un montón de veces. Está bien, pues finito no fue el único, está bien. Fernando, ¿quién tú quieres que lance la bola por tipa? Vámonos con finito. Dale con finito ahí, para que moleste. Dale. De 100 dólares, de 200 dólares, de 300 o de 400. De 200. De 200. Fernando, dígale sus últimas palabras, Finito, para que coja, se emocione. El de ayer le bajó la autoestima, Finito. Así que yo entiendo que usted lo debe ayudar, porque después está en sus manos que se gane 200 dólares. Dígale algo. Bueno, Finito, acuérdense que el domingo es el Día de Padre. Vamos a ver si nos llevamos algo. Manipulación 100%. Manipulación. Este es un negociante. Seguro. Y este domingo, este domingo vamos con un programa especial con 2.000 dólares. Un premio de 2.000 y un montón de premios. No fui yo, Finito, pues lo siento. Viene. Y, y. ¡No! No pudo ser, mi amigo, lo próximo. Betty la fea. Nos vemos mañana. Puerto Rico gana las 6. Buenas noches. Gracias. Gracias.